Hoy es miércoles 10 de noviembre y se cumplen exactamente un mes y 18 días desde que Luna Martínez contó la situación de acoso que sufrió su amiga Gigi por el editor y gran amigo de Esquizofrenia Natural, Plesnop. ¿Qué ha sucedido en este mes y medio que han conseguido las víctimas? ¿Qué ha pasado con Plesnop y Esquizo? Hoy vamos a repasar con más evidencias lo que ha pasado respecto a este caso. Antes que nada, aviso que Plesnop subió un video el 6 de noviembre, el cual analizaremos en otro video. Si bien Luna subió su video el 23 de septiembre, a Esquizo le tomó 3 días para recién pronunciarse después de que el tema tomara fuerza en Twitter y un montón de gente lo estuviera etiquetando, citando, mencionando y recibieran una enorme cantidad de likes. ¿Pero qué hizo Esquizo en esos 3 días, además de ignorar todas las menciones? Pues lo más resaltante fue hablarle a Luna y pedirle que ponga en privado el video en donde contaba cómo su amiga había sido acosada, hostigada y amenazada, decirle que él va a solucionar las cosas pero que ponga en privado el video y poco tiempo después su amigo Plesnop, el cual fue el acosado por el acoso, subió este video el 25 de septiembre. Su video, como te conté en este video, fue un intento de disculpas en las cuales el mismo Plesnop acepta que lo está haciendo por recomendación de Esquizo. Al día siguiente de ese video, Esquizo, después de haber sido etiquetado hasta los calzoncillos, haber hablado con Luna, pedirle que ponga el video en privado por si no te quedó claro, mientras él soluciona las cosas, no sabemos si luego le iba a dar permiso para que lo pueda volver a poner en público, y después de haber hablado con Plesnop y recomendarle hacer ese video en donde se disculpa, pero lo único que se resalta es que Esquizo no tenía nada que ver en esto, pues bueno, después de todo eso y más, Esquizo escribió este tuit en donde dice que recién ahorita se está enterando de algo. ¿Qué cosa es ese algo? Nunca lo especifica. De hecho, en su tuit solo dice que por cuestiones éticas ha tenido que terminar su relación profesional y personal con Plesnop y que se encuentra muy conmovido por lo ocurrido. Ahora, ¿por qué está conmovido si él le mandó a hacer el video? ¿Cómo es esto que recién ahora se está enterando de algo si ya existía gente mencionándolo, pasando capturas de hace mucho tiempo en donde aparece él, una conversación suya sobre el tema, testimonio de otra víctima que también lo menciona, videos activos en el canal de Plesnop en donde leía ese fanfic mientras Esquizo recomendaba su canal y que la misma Luna se lo contó por privado? Bueno, todo esto no importa porque después de dos días de silencio olvidó el tema y ya estaba compartiendo unos buenos momazos y jugando al Crash Bandicoot. Pero todo muy conmovido. Como te conté en este video, el silencio de Esquizo solo ha servido para una única cosa, ayudar a Plesnop para que su caso, o FUNA como ellos llaman, no trascienda, no se hable y que Plesnop pueda volver a retomar sus redes lo más pronto posible como si nada de esto hubiera pasado. Te voy a pedir que prestes mucha atención a esta parte. En el transcurso de todo este tiempo, la versión que entrega Esquizo de no haber sabido nada se ha ido cuesta abajo, no solo por su intervención tan activa que tuvo por Plesnop, pedir ocultar el video en donde se expone a Plesnop, asesorar a Plesnop para hacer otro video, testimonios de la víctima que cuestionan que es difícil de que Esquizo no supiera nada de lo que hacía su amigo Plesnop, recomendaciones que hacía Esquizo para que siga en el canal de Plesnop en donde hacía ese hostigamiento, colaboraciones que hizo con Plesnop en donde hablaba de mujeres tóxicas y otras indirectas muy directas hacia las víctimas, una conversación en donde se victimizaba y también victimizaba a Plesnop y sumado a todo eso, una captura de Esquizo en donde hacía un llamado a sus seguidores para tumbar una página feminista que había expuesto con capturas el acoso que cometió su amigo Plesnop, pero tranquilos, es recién ahora que sabe algo, algo. Pasando directamente con Plesnop hay más cosas que se deben contar, pero primero hay que dejar algo en claro, Gigi no es la primera víctima de acoso, de hecho cronológicamente hablando, Gigi es la última víctima al menos públicamente que recibió el acoso de Plesnop. Esto lo digo porque seguidores tanto de Esquizo como de Plesnop han intentado tergiversar la información diciendo ¿Cómo es que Esquizo va a saber de Gigi si esta captura es antes de los 6 meses que recibiera ese supuesto acoso? Esta publicación no se hizo en el caso de Gigi, pero sí se hizo en el caso de otra víctima la cual había expuesto a Plesnop y de la cual una página feminista la había apoyado hasta que Esquizo hizo esta publicación tratando a la víctima y a las mujeres que la apoyaban como mujeres aprovechadoras que usan el feminismo para dañar a hombres inocentes. Pero ojo, no sabía nada, alguien le hackeó la cuenta y le escribió ese post. En relación a esta captura se debe al acoso que le cometió a Tania, una ex amiga de él, la cual lo rechazó por finales de 2017 y en posteriores ocasiones. A partir de ahí, Plesnop comenzó a hacer publicaciones directas e indirectas hacia Tania culpándola por no salir con él mientras él se victimizaba causando que varios de sus seguidores vayan a la cuenta de Tania para insultarla, meterse con su cuerpo y llamarla culera por no salir con Plesnop. Para ese entonces, Plesnop ya estaba comenzando a conseguir relevancia en internet gracias a ser el amigo de Esquizo. Por ello, muchas de sus publicaciones en donde daba el nombre de Tania y en otras hacía alusión directa hacia ella, tenía mayor repercusión y mayor respaldo gracias a la presencia del amigo ciego Esquizo. Esto tengo que resaltarlo, pues gracias a esa repercusión Tania se sentía mucho más intimidada porque ahora había más personas que iban a acosarla, sumado a que sus denuncias públicas eran rápidamente tumbadas por Esquizo, por lo cual le habló a Plesnop y acá vamos a ver algo muy interesante. ¿Se acuerdan del video de Plesnop y su discusión con Tania por Twitter en donde se le veía más triste que el Chavo del Ocho cuando la acosaron de ratero? Bueno, en una conversación pasada, Tania le pedía que ya deje concluido este tema pues él seguía publicando estados dedicados hacia ella, a pesar de que él ya tenía novia. Y aquí es donde vamos a ver dos personalidades de Plesnop, el de antes que todo saliera a la luz y el después de que todo saliera a la luz. Vamos a leer lo que dijo antes de que todo el tema estallara. Hey, espero te encuentres bien. No entiendo la situación en absoluto. Decidí continuar con la, entre comillas, exposición, dada las acciones que tomaste. Es bastante curioso, de hecho. Mira, si quieres puedes ponerme en donde gustes y decir lo que se te antoje para, entre comillas, exponerme. No tengo nada por qué disculparme en realidad. Si tienes algo que reclamarme, lo entenderé. Y me disculparé por lo que realmente esté mal, no por lo que tú creas que lo esté. Tania le responde que es ilógico y enfermo que, hasta ese día, él siguiera publicando estados hacia ella. La respuesta de Plesnop es alucinante. Le dice, esa es tu creencia. Este es el Plesnop antes de que todo saliera a la luz. No mostraba arrepentimiento, no pensaba que estaba haciendo algo malo. Creía que era sano y normal dedicarle publicaciones las cuales conllevaban ataques a la red de Tania. Y consideraba exagerados los reclamos de Tania, llamándolos una simple creencia. Más adelante dice que para él todo esto es una broma y que iba a seguir con la broma. Según la versión de Tania, la cual puedes escuchar completa en el video que te estoy dejando abajo, Esquizo sí se enteró de esto e incluso reaccionaba a las publicaciones en donde Plesnop le tiraba mierda a Tania. Y fue por ese entonces que Esquizo hizo esta publicación tratando a la víctima y a las mujeres que la apoyaban como Mujeres aprovechadoras del feminismo que buscan dañar hombres inocentes. Cabe resaltar que en esa publicación se encontraban capturas que Tania había publicado, pero de seguro Esquizo no las vio. Esta faceta ciega de Esquizo ha sido algo recurrente, ya que cuando le sacaron en cara que Plesnop le había hecho lo mismo a Gigi, pero esta vez por Twitch, Esquizo dijo que no lo sabía porque él no ve los directos de su mejor amigo y tampoco ve el canal que él le recomienda. De hecho, en una conversación con la amiga de Tania, Esquizo pone como víctima a Plesnop diciendo que es él quien está recibiendo acoso y que para lidiar con todo este asunto es que Plesnop hizo esta estrategia de hacer humor con el tema para volverlo menos que un meme. No sé en qué cabeza esto puede sonar como una buena idea. En esa misma conversación se le ve a Esquizo muy paternalista diciendo que la gente que apoya a la víctima son personas motivadas por el escrache y acusaciones que buscan tachar a Plesnop de agresor de mujeres. Por lo cual, presa del acoso y estrés, no estoy sacándolo del contexto, así escribe, ya borró otra cuenta de Facebook. Una cosa llamativa que dice es que la novia de ese entonces de Plesnop estaba siendo víctima por parte de esa gente porque le estaban buscando sacar información. Bueno, veamos qué dice otra expareja de Plesnop. El 21 de octubre del 2021, una exnovia de Plesnop contó el infierno que vivió en su relación con Plesnop en donde hubo incitaciones al suicidio, exponer su intimidad en directos y daños psicológicos en donde también participó Esquizo en forma de bromas, otra vez. Después de terminar la relación surgieron amenazas de hacerla viral y seguidores de ellos que también la amenazaban con desaparecerla y dejar su cuerpo tirado afuera de un McDonald's. Estas amenazas tienen mucha similitud con los ataques que recibió Gigi antes y después de exponer el acoso que recibió. Como puedes ver en todo lo que te he contado, Esquizo jamás fue ajeno a toda esta situación. De hecho, es recién ahora que está siendo ajeno a todo lo que está sucediendo. Como te conté al inicio de este video, le tardó mucho tiempo para poder pronunciarse y solo fue cuando el tema empezó a hacer mucho ruido en Twitter pero después de eso hizo como Shakira, se quedó ciego, zorro y mudo. Este silencio Esquizo le ha sido de gran ayuda para él y para Plesnop ya que al poco tiempo de su video, disculpas, en donde dice que va a abandonar todas sus redes volvió a retomar su canal en Twitch. Como ya te mostré, Plesnop por privado o en un ambiente con gente que le convenga actuó de una forma prepotente, egocéntrica y no le interesa perjudicar a la otra parte y la excusa diciendo que son bromas. La misma excusa que utilizó para justificar la lectura de un fanfic hacia Gigi y que desencadenó en una ola de acoso, condoxeo, amenazas, insulto, etc. por 6 largos meses. En un directo en su canal de Twitch, él empieza a hablar todo avalentonado diciendo que va a responder todas las preguntas sobre el tema del acoso pero cuando empezó a decir que él intentó comunicarse por todos los lados con la víctima apareció Luna para decir que eso es falso e inmediatamente Plesnop cambió de faceta de una forma totalmente increíble y empieza a actuar como una víctima la cual está recibiendo más castigo de lo debido. Aquí yo les pregunto algo ¿Cuál fue el castigo por todas las víctimas, por todo el acoso, por todas las amenazas, por todo el daño causado y por todo el hostigamiento que en algunos casos duraron años? ¿Dos semanas sin Twitch? Antes de terminar quiero decirles algo importante Este es uno de los pocos casos en los cuales existen de todo capturas, videos, chat, testimonios que concuerdan y que otorgan evidencias sin embargo los seguidores de Esquizo y de Plesnop han optado por tomar dos posturas o salir a defender a capa y espada a Esquizo y Plesnop mientras insultan, hostigan y amenazan a las víctimas o simplemente no pronunciarse, no decir nada, no cuestionarlos, desentenderse del tema y seguir consumiendo el material de ellos mientras ignoran la realidad ignoran los mensajes que salen de los seguidores de esos youtubers e ignoran a las víctimas que han estado muy activas en redes esto es inaudito porque recordemos que estamos hablando de un canal que se supone en la teoría, se basa en la investigación, en cuestionar y a fin de cuentas buscar la mejor opción para las personas afectadas es decir, otra vez, en la teoría es un canal que fomenta el pensamiento crítico, rechaza las malas prácticas como el acoso y que siempre pide cuestionar incluso a los amigos y si es necesario, denunciarlos pero, como te dije, esto es en la teoría porque en la práctica se ha visto todo lo opuesto que en la teoría fomenta y esto se debe a una exacta y única razón y es que Esquizo nunca condenó a su amigo de hecho, ahora se desentiende cuando antes estuvo muy activo sobre el tema si todo esto ha sucedido con evidencias no me quiero ni imaginar cómo habría sido sin evidencias y solamente con el testimonio de las víctimas el silencio de Esquizo ha durado más de un mes y medio y en todo ese tiempo se han sumado más evidencias, testimonios y una nueva denunciante si ya con todo eso Esquizo ha seguido manteniendo su silencio olvídate de que vaya a decir algo va a estar más ocupado encontrando las gemas en el crash eso ha sido todo por mi parte y quiero decirles que aunque existan personas que quieran olvidar e ignorar el tema lo mejor que se puede hacer es criticarlo, advertirlo y darle voces a las víctimas ya que sin castigo este escenario se va a volver a repetir como ya se repitió en el pasado nos vemos, hasta la próxima